¡Hola! Estás en Emilius BGS. Spar R nos ha sorprendido con unas nuevas funcionalidades de la versión 114. Ya hemos hablado de Multi-Target en el video anterior y hoy voy a hablar sobre Skin Segmentation, que estoy seguro que te va a gustar. Por supuesto, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Necesitamos tener la última versión de Spar R. Creamos un nuevo proyecto con la opción Face Tracking. Lo primero que haremos es editar las propiedades del archivo. En este caso, necesitamos de seleccionar Facebook. Luego, en Cámara, tenemos que habilitar el Texture Extraction y habilitar también nuestro primer Person Segmentation. Ahora, creamos un rectángulo. Debemos cubrir toda la pantalla. Le creamos un material. Aquí está el punto importante. El Shader Type debe estar en Flat. La Textura debe ser Camera Texture. Y aquí ya aparece nuestro personaje. Habilitamos el Alpha. Y es aquí donde agregaremos el Person Segmentation. No se ve mucho la diferencia, pero si cambiamos de color veremos la segmentación. La clave estará en las opciones o tipos de la segmentación. Actualmente está en Person y verás que cubre todo el cuerpo. Y si cambiamos la opción a Hair, solo segmentará nuestro cabello. Si utilizamos Skin, solo aparecerá el color de nuestra piel. Solo nuestra piel y eso es lo importante. Para que se entienda mejor, vamos a probar los tres tipos. El Person Segmentation cubre todo el cuerpo. Mira como mi cabello y mi piel está cubierto de este color elegido. Y no es un tema de Tracking. Es decir, si tapo la cara, la segmentación seguirá. Esta es la segmentación más completa. Si visualizamos solo Hair, claramente veremos nuestro cabello pintado. Muevo la cabeza y el color seguirá ahí. Con Skin Segmentation podrás ver mi piel pintada. Muevo las manos y solamente dará color a mi piel. Es claramente un avance interesante para la creación de filtros. Ahora vamos a combinar segmentaciones. Para utilizar dos segmentaciones al mismo tiempo, tenemos que agregar una más. Esta tendrá configurado el tipo Hair. Vamos a crear un nuevo rectángulo. Cubrimos toda la pantalla. Por supuesto, creamos otro material. En su textura, agregaremos el Camera Texture. Y como ya te imaginas, en el Alpha, agregaremos nuestra nueva segmentación. Usaremos un color totalmente distinto para diferenciarse mejor. ¡Vamos a probarlo! ¿Qué tal me veo? El nuevo grito de la moda intergaláctica. Por supuesto, se pueden hacer filtros mucho más sofisticados y con un diseño más interesante. Este es un prototipo y no te olvides que puedes usar la segmentación con varios patches para fusionarlo. Por eso, vamos a crear un último experimento. Invertiremos la segmentación para hacer la ilusión que estamos cubriendo solo la ropa. Para este caso, solo necesitamos un rectángulo. En el material asociado, deshabilitamos su alfa. Si te das cuenta, estoy regresando a los parámetros normales. ¡Listo! En el proyecto, tengo la primera segmentación relacionada con el skin. La segunda, con hair. Por eso, hace falta una relacionada a la persona. ¡Vamos a crearlo! Ahora sí, ya tengo las tres. Las arrastramos hacia el Patch Editor. Llamamos a un Mix. Y los conectamos de esta manera. Queda libre la segmentación de la piel, para ser conectada con otro Mix. Arrastramos la textura del material asignado al rectángulo. Lo conectamos. Uno creería que ya está habilitado para funcionar, porque hemos apagado todas las segmentaciones para que quede la inversa al skin. Pero falta solamente agregar un último patch para su transformación real. Ahora sí, ¡vamos a probarlo! ¿Qué te parece este truco? ¿Ya te imaginas las oportunidades que existen? Este efecto también lo puedes hacer con el Render Pass. Es un método diferente. En sí, existen varias formas de aplicarse. ¿Qué te pareció el video? Estoy preparando un próximo tutorial que será más interesante. Así que suscríbete y no te pierdas ningún contenido. Esto es todo por el momento. Milius VGS se despide. ¡Nos vemos en el metaverso! ¡Bye!